Justo después de recibir el llamado de Andrea Cerna, Ricky se sincera con Escudero, y le dice que está empezando a sentir la verdadera presión del desafío de Vox. Con la salida de un superhumano en el desafío de Vox 2023, la esperanza de ganar en el nuevo ciclo regresa a todos los equipos, que han tenido una mala racha. El capítulo 47 del reality de los colombianos, inicia con los grupos conversando sobre sus vidas personales, y su paso por la ciudad de las cajas, sin embargo, la llamada de Andrea Cerna no se hace esperar. Cuando todas las casas están reunidas, la presentadora anuncia oficialmente el desafío de sentencia y hambre, los voy a esperar en el Vox amarillo para la prueba. Para el primer lugar está la comida para todo el ciclo garantizada, para el segundo lugar hay dos opciones, 5 kilos de gelatina de pata, o 5 kilos de avena en hojuelas. Los espero, dos hombres y dos mujeres, expresa la presentadora en medio de la transmisión. De inmediato, los tres equipos se reúnen para escoger cuáles son los participantes, que deberán dar lo mejor de sí mismos en el terreno de juego, de manera que le preguntan a Ricky, capitán de la Casa Azul, si se encuentra en condiciones físicas para representarlos en la arena. Antes de salir rumbo a esta zona de Tobía, Cundinamarca, el capitán le revela a su colega, que últimamente se ha sentido un poco desmotivado, pues extraña mucho a sus seres queridos. El cantante, por su parte, intenta darle ánimos asegurando que él es el principal motor de la familia, y el único superhumano que puede sacarlos adelante en la competencia, pues todos confían en sus habilidades físicas, para lograr así quedarse con la comida. Cabe a Clara que llevan más de 10 ciclos seguidos sin probar bocado. Vos sos la esperanza para salir allá, o si no te nos vas a tumbar más. Toca hacer el último esfuerzo aunque sea, ya si nos tenemos que ir este ciclo pues es diferente, señala Escudero. ¿Estás bien? Somos desmotivados. ¿Estás desmotivado? Estaba extrañando mucho a la familia. Estaba desmotivado, pero vos sos la esperanza de salir. Allá quiero hacer con la comida. No, yo sé. O si no se nos va a tumbar más. No, yo solo tengo claro, pero ya es otra cosa como, no sé, parece como... O toca hacer el último esfuerzo, aunque sea, ya si nos tenemos que ir este ciclo, pues es diferente. Ay, parece que me hace mucha falta mi familia. Parece no sé si puedo aguantar, casi no sé si ya me está cogiendo. Por otro lado, justo cuando se tira de uno de los obstáculos, Kate pisa mal y se lastima el pie, de manera que un paramédico del desafío de Vox, se apresura a auxiliarla. Al ver que Kate tiene uno de los pies lastimados, por la caída que tuvo en medio del desafío de sentencia y hambre, el capitán de Beta no puede evitar el recuerdo de la regla, de la producción que indica que si un participante sale por lesión, debe regresar el concursante eliminado inmediatamente anterior, por lo que en este caso sería la joven creadora de contenido digital. Y tú, ¿qué opinas? Escudero se rendirá. Sara volverá. Gracias por acompañarnos. Suscríbete, dale like y déjanos tus comentarios.